Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa 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 Puini-trini Terri-iovaval Busfes-pau Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Nunca he estado tan sucio Lo sé, ¿verdad? Y ustedes pensaron que me atajo por las alcantarillas era una mala idea No puedo esperar a rodar por la alfombra. Hasta ahí está bien. ¿Qué pasó con la alfombra? Yo puedo contestar eso. Me comuniqué con la junta escolar y les informé que nuestra fea alfombra vieja era un serio peligro para la salud. Límpiate mientras te recuerdo lo horrible que era con una retrospectiva. Esta alfombra es mucho mejor que el papel higiénico. ¡Ah! Ese medio yogur que encontré en la caja de arena me está cayendo mal. ¡Tengo que ir al baño! ¡Espera! ¿La alfombra está aquí? ¡Buen punto! ¡Gran cosa! Así que no era limpia y de vez en cuando la criatura de la alfombra se comía a alguien. Viví dentro de él. Era como tener mi propia habitación, que quería digerirme. ¿Oíste eso? ¡Tenía su propia habitación! ¡Eso no está bien! ¡Tiene nuestra alfombra vieja! ¡Tenía meses de mocos almacenados en ella! Yo tenía el molde de mi trasero en sus fibras justo como me gustaba. Y a mí eso no me gusta hacer difícil. ¡Ahora escuchen! ¡Danos la alfombra! ¡Danos la alfombra! ¡Danos la alfombra! ¡Alto! Cody, ¡no vuelvas a hacer eso! ¿Te imaginas lo antiguo que será cuando lo pasen por televisión? La alfombra nueva ya está aquí. Recuperar la anterior da trabajo. Y ya he trabajado mucho por hoy. Pero son las ocho y media de la mañana. Connie, estás a cargo el resto del día. ¡Buena suerte! Observe la nueva lista de reglas que mantendrán hermosa nuestra nueva alfombra. ¡Espera! ¿Hiciste reglas? ¿A propósito? Si están en o cerca de la alfombra, cero objetos afilados. ¿Qué? Cero arte o manualidades. Cero pintura. Cero comida. Cero animales. Lo siento, Evan. Cero líquidos. Cero sólidos. ¡Pero todos somos sólidos! Y los zapatos están prohibidos. ¿Sin zapatos? Pero mi podólogo dijo que sin mis plantillas especiales, mi columna estaría... ¡No zapatos! Ahora somos una guardería sin zapatos. Por favor, coloquen todos sus zapatos en este barril con fuego. ¿Y qué te hace pensar que vamos a obedecer tus reglas? Aparte del hecho de que ya lo hice. Chef me puso a cargo y estaré observando. ¿Chicos? ¿Alguien puede llamar a mi podólogo? Ya no cansamos de esto, Corny. Hemos decidido pasar todo nuestro tiempo en la escuela afuera. ¡Sí! Por mí está bien. Mis reglas solo se aplican a áreas alfombradas. ¡Sí! Sí, vi que nuestras superficies exteriores también eran peligrosas. Y la junta es color con cordón, así que lo arreglamos. ¿Y qué se supone que haremos ahora? No lo sé. ¿Por qué no vuelven y andan sin rumbo fijo por el resto del día? Eso no ha terminado, Corny. Somos niños con una imaginación ilimitada. Se nos ocurrirá algo divertido que hacer. No nos verás andando sin rumbo. Hasta ahí llegó nuestra gran imaginación. La culpa es de la televisión. Le roba a los niños su creatividad y motivación. ¡Esta nueva alfombra es patética! Sí, y hasta arruinó tu peinado. No es aburrimiento, Duncan. Es electricidad estática. ¿Electricidad estática? ¿Qué es eso? Bueno, tal vez este ducatrón pueda explicártelo. Hola, niños, ¿cómo están? Soy Sparky y les voy a cantar una canción sobre la electricidad estática. Soy un electrón. ¡Tenco de un saludo malo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya no puede hacernos daño! ¡Oh, bien! No necesitamos saber cómo funciona la electricidad estática. Solo que es súper divertida. ¿Ve? ¡Ah! ¡El globo quiere comerme! ¡Wow! ¿Están pensando lo mismo que yo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Corni! ¡Ayuda! ¡Llama a la policía de globos! ¡Alto! 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 Lo siento, Corny, pero ninguna de tus preciosas reglas nos prohíbe divertirnos con estática. Y como tus reglas ya están torcidas, es físicamente imposible cambiarlas. ¡Ja! ¡Ja! ¡En! ¡Tu! ¡Cara! ¡A unter! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Izzy, ¿puedes hacerlo de nuevo? ¡Pruébalo conmigo! ¡Pruébalo conmigo! ¡Ja! 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 Oye, si arrastrar los pies produce pequeños golpes, veamos qué hace esto. Cuidado, Izzy, vas muy rápido. Bueno, eso fue extraño. ¡Descarga! ¡Azónca! ¡Eso es todo! Si no me dejan hacer este lugar más limpio y seguro, se lo diré a Jeff. ¡Chef! ¡Tienes que hacer algo! ¿Qué sucede, Corny? Debes ver lo que esos animales le están haciendo a la nueva alfombra. ¿Acaso tengo elección? ¡Guau! ¿Qué es eso? El castigador de humedad 9000 es el deshumificador más poderoso conocido. La diversión estática aumentará a la enésima potencia. Me veo viejo ahora. ¿Y a dónde va toda la humedad? Se convierte en un polvo fino, pero para recuperarla basta agregar agua. Veamos si Corny nos derrota ahora. ¡Yo tengo el poder! Y hasta gritó Hadonkan. Como un videojuego que salió 30 años antes de que naciéramos. No sé qué decirte, Corny. Todo esto de la alfombra nueva fue idea tuya. Pero, 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 pero... Ya puedes irte. Esa chica es una reina del drama total. ¿Qué tan malo puede ser un poco de estática? ¡Esto es malo! ¡Ahí está! Hola, Corny. ¿Te gusta mi máscara? Me hace sonar como un hombre. ¿Qué? ¡Están rompiendo las reglas! ¿Hablas de esas reglas? ¡No más reglas! ¡No más reglas! ¡No! ¡Mi preciosa lista! ¡Ya basta! ¡Ve! ¡Piu! ¡Oh, mis reglas están seguras! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Se meterán en serios problemas cuando le cuente de esto a la junta escolar! ¡No más reglas! ¡No más reglas! ¡No más reglas! ¡No! ¡Chef dijo que yo estaba a cargo! ¡Van a obedecerme! ¡Tú misma te lo buscaste al deshacerte de la alfombra vieja! ¡Esperen! ¡Puedo hacerlo bien! ¡Lo prometo! ¡De verdad! ¡Increíble! ¡Mucho mejor! ¡Sin reglas, nena! ¡Yo! ¡No, no lo entiendo! ¡Solo quería mejorar las cosas! ¡Te entiendo, Corny! Cuando esta escuela empiece a tener sentido, ahí es cuando debes preocuparte. Sé que parece divertido, pero estoy muy asustado. ¡En serio no puedo esperar a la graduación! ¡Auxilio! ¡isesti, tres, cuatro! ¡Sin reglas! ¡Vamos! ¡Cuál es el primerismo! ¡Sin reglas!